Hola, buen día. Sesioné EFT para quitar el deseo. Acepto total responsabilidad por mi bienestar. Quiero ropa nueva. Quiero casa nueva. Quiero carro nuevo. Quiero un reloj nuevo. Quiero más plata. Quiero más oro. Quiero más dinero. Y aunque tengo todo este querer, elijo amarme, aceptarme y perdonarme. No lo puedo evitar. Es que estas cosas me hacen feliz. Cuando cumplo un deseo, me da mucho gusto. Deseo que las personas me den más likes. Y quieran estar más conmigo. Y aunque tengo estos pensamientos, me amo, me acepto y me perdono completamente. Creo que lo que me pasa es que cuando cumplo un deseo, me llegan otros tres deseos. Elijo dejar de querer tanto las cosas materiales. Y aunque estoy pensando que nunca estaré satisfecho por tener tantos deseos. Elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Elijo relajarme. Elijo estar contento con lo que tengo. Elijo aún tener metas de cosas que quiero. Pero elijo elegir bien y sabiamente. Elijo controlarme. Puedo tener lo mejor y disfrutarlo. Elijo usar mis recursos sabiamente. Libero todo el deseo completamente. Es que siento que el deseo no me deja en paz. Y siento que es el cuento de nunca acabar. Libero todo el estrés sobre el deseo. Me amo, me acepto y me perdono completamente. Dios, por favor, ayúdame a quitar este deseo. Los humanos estamos dispuestos a arriesgar todo por tener una buena cantidad de dinero. Para cumplir los deseos. Pero si se trata de salud, gastaríamos todo para recuperarla. Elijo estar contento por todo lo que tengo. Elijo estar contento por todo lo que tengo. Elijo agradecer por todo lo que tengo. Gracias por mi salud. Si llegan cosas materiales a mí, está bien. La recibo y agradezco. Todo es fácil para mí. Estoy libre de estrés. Libero todo materialismo. Libero todo deseo. Gracias a Dios por todas las bendiciones. Me amo, me acepto y me perdono completamente. Ahora me fijo en todo lo que tengo en vez de quejarme. O enfocarme en lo que no tengo. Gracias por todo lo que tengo. Bendito sea Jesucristo. Gracias por mi paciencia y felicidad en mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Que pasen un excelente día. Bye.